Saludos, mi nombre es Rafael Mercado y actualmente soy presidente de MedLife. Saludos, mi nombre es Daira Liz Galarza y soy la tesorera de MedLife. MedLife es una organización internacional sin fines de lucro que busca proveer medicina, educación y desarrollo a familias de bajos recursos alrededor del mundo. Posee más de 200 capítulos estudiantiles en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico hay sobre 30 capítulos activos. En MedLife realizamos distintas actividades como servicios comunitarios en asilos, hogares de niños, limpiezas de costas y participación en clínicas de salud. Organizamos actividades educativas para el mejoramiento académico como creación de portafolio. Invitamos a escuelas graduadas a ofrecer orientaciones sobre requisitos de admisión como escuelas de medicina, farmacia, quiropráctico, tecnología médica, dental, entre otras. Decadamos fondos en actividades como rifas, ventas de camisas, power hours y fondos son donados a distintas causas benéficas. Realizamos viajes misioneros a trabajar en clínicas móviles en Perú, Nicaragua o Ecuador. También tenemos algunas actividades online como Growth the Movement, Moving Mountains, entre otras. Nuestra próxima reunión será el miércoles 6 de octubre a las 2 y 30 de la tarde en el Teatro del Recinto. Para más información puedes encontrarme en la oficina de Interéxito de lunes a miércoles de 8 de la mañana a 12 y media. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!